Están prófugos dos presidentes municipales en el estado de Puebla, el de Acteopan, quien presuntamente asesinó a su esposa atropellándola, y el de Zapotitlán de Méndez, acusado del asesinato del chofer del presidente municipal electo de esa localidad, que además era su rival político. Mientras se resuelvan sus situaciones jurídicas, el gobierno del estado se encargará de la seguridad y rendirán protesta a los presidentes interinos. La Secretaría de Gobernación del Estado garantizó que se mantendrá la paz y el bienestar a pesar de los conflictos en esos municipios.